Oye negra, no me espere esta noche porque... Vengo mañana, no cabe duda, vengo mañana Porque ayer ruta, vengo mañana Aunque la vida te dura, vengo mañana Ya sé que está a durar la vida, lo precioso es y no es mentira Cuando la baila se pone así, ¿qué hay que hacer? Chupa y olvida ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Chupa y olvida Si lo viste en el brazo, como también Chupa y olvida Las chocenas no alcanzan ni para comer Chupa y olvida Si tú la grabas quemando y ella a ti también Chupa y olvida Si me vienen a buscar, dile que me gusta el baile A una paleta al aire Si tengo que trabajar, me tengo que ir pa'l baile A una paleta al aire No quiero ni deuda, ni pa' irse a volver pa'l baile A una paleta al aire Y bailar, gozar, va a tirar Chupa y olvida 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 Yo te juro que esta noche voy a amanecerme, no me importa lo que sea, que después me arrepien No te digas, no te hagas ni lo que me acuerde, me pasa la botella va a caer La chica está ready, venga el papo macho, nadie que se venga a divertir No lo más no quiero ir, no voy a estar feliz, con la piel de Panamá no hay quien pueda competir Suena pena por aquí, pena por allá, en el barrio te dispuesto a gozar Suena pena por aquí, pena por allá, así es Panamá Si me vienen a buscar, dile que me fui pa'l baile, mirá una cañita en el aire Si intento trabajar, me tengo que ir pa'l baile, mirá una cañita en el aire No quiero ni deuda, ni cuenta por pa'l baile, mirá una cañita en el aire Y baila gorda Aunque si no me lo creas, me hacen aquí, me hacen aquí Estas son cosas que pasan a diario A brand new day ¿Qué te puedo decir? Yes baby Tenemos que rumbear, hoy en Don Brenna Panamá music punto con punto pa'l Y adivina quién más Paster El que está dejando mucho de que hablar Digan lo que digan, hablen lo que hablen El que está haciendo la vaina como es Paster Jajajaja Guaguan, guaguan Te asustaste Jajaja Mucho de Paster Jajajaja 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 Hay que seguir trabajando, acuérdate que esto no es rápido Esto es resistencia Paster Jajajaja 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 Gracias.